En el día de ayer se abrió la inscripción para la escuelita de fútbol desde hace 7 años hasta 13 años, categoría 2005 a la 2011. Así que bueno, están todos invitados y pedimos el acompañamiento de los padres como todos los años. ¿Qué día comenzarán los entrenamientos, para que sepan también dónde lo van a hacer? El día jueves primero va a arrancar el entrenamiento en la canchita San Miguel que está atrás de la junta, que es Rivadavia y Vitor Roca. Así que bueno, invitamos a todos los chicos, bueno a los chicos que estuvieron del año pasado también, a continuar con la escuelita y bueno, con este proyecto que estamos desde hace 4 años, tratando de que los chicos estén manteniendo dentro del deporte. ¿A qué hora pueden pasar a inscribirse y por dónde? Por la junta vecinal, de lunes a viernes, de 17.30 hasta las 20 horas. Van a estar las chicas recibiendo documentación y bueno, y los chicos que están desde el año pasado renovando las fichas de inscripción. ¿Tiene fichas ya de comienzo la LIFA? ¿Todavía no? ¿Más o menos para cuándo? Hasta ahora la fecha tope sería el 17 de marzo, así que estaríamos arrancando ese primer fin de semana que va a ser un año con dos torneos. Ajá.